...orientando en el sobreuso de muchos de ellos. Estamos conscientes, hemos hablado también con la Sociedad de Neumología, para que aquellos productos que se utilizan mucho y que pueden tener respuestas según los requerimientos de la Sociedad de Neumología, nosotros también tener esos productos a resguardo, para utilizarlos en beneficio de la población dominicana. O sea, se puede hablar de que se está haciendo una retención de algunos productos para prever esto. Exactamente. Y sobreestimar, inclusive, la propia demanda de las instituciones que nosotros tenemos que dar. Si el Servicio Nacional de Salud nos está solicitando 10, vamos a traer 20. Es decir, que no vamos a quedarnos por debajo de las estimaciones. Pero tomar en cuenta que lo más importante de la salud es la prevención. Tenemos que estar claros que debemos lavarnos las manos, que no podemos estar en centros de alta concentración, que tenemos que estar alejados en aquellos procesos donde pudiéramos estar vinculados a infecciones respiratorias. Las empresas públicas también y privadas que tengan algunas personas con infección respiratoria que puedan ser transmitidas a otras personas. Es mejor dejarles unos días de licencia para que la población dominicana no entre en dificultad y en pánico estos días. Gracias.